¿Qué tal gente? Aquí Rafael de los Tenampas del Norte, Primera Voz. Estoy aquí anunciándoles de la rifa que se estaba haciendo del mes de febrero de este año, 2016. Se estaba haciendo una rifa de varias cosas. Aquí están todos los nombres que sacamos. Son aproximadamente como un poquito más de 300 personas. No se alcanzan a mirar bien los nombres y todo, pero les garantizo que hicimos lo posible de sacar la mayoría de gente de las que supimos que le dieron like al tema que estamos promocionando, que se llama vidas alteradas y a los demás temas, no nomás esos. Aquí les voy a enseñar, aquí está el calendario, autografiado por su servidor y por todos los demás integrantes. Aquí está lo prometido, una pulsera igualita que la que uso yo aquí. Es más, me la quité yo de aquí, aquí traigo otra, me la acabo de quitar para dárselas a ustedes. Aquí está el CD del tema de vidas alteradas. Viene nada más un tema. Aquí está el número, este CD es del número, ¿qué es el número? El número 3. Se llama de las 4 botellas. Y este otro, es el de la troca perrona. Este, la playera. Con el logo de los tenampas del norte. Sus servidores, los tenampas del norte. Esta rifa se hizo de la seño de la farándula. Ana Bella Higuera, Bella, Vega que diga, Vega. Este, ya saben que no se les olvide seguirnos apoyando. Vamos a seguir haciendo rifas. Miren que bonita playera. De verdad que yo he usado varias de estas. Y de verdad que donde quiera que las anduvimos regalando, la gente se peleaba por este color. Les gustaba mucho este color. Traíamos más colores, pero les gustaba mucho. Y entonces apartamos nosotros, especialmente para esto, un color de estos. Porque pensamos que a lo mejor les iba a gustar uno de estos, ¿ok? Su suerte. Como ven, aquí estoy cortando los nombres. Para el sorteo. Del mes de febrero. ¿Ok? Ok, como miren aquí, adentro de aquí, está. Están todos los números. ¿Cuáles números? No está por números. Todos los nombres de todas las personas. ¿Ok? Así es de que, pues para los que le tienen fe a las ranitas. Yo la veo, la verdad. Para mí las ranitas no les tengo mucha fe. Pero bueno, para la gente que les tenga fe a las ranitas. A ver ranita. Vamos. Voy a meter la mano yo aquí. Fíjense bien, no traigo nada. Absolutamente nada. ¿Ok? Yo voy a meter la mano y voy a sacar tres personas. Y en las tres personas, a la tres, esa es la ganadora. ¿Ok? Vamos a decir ahorita, es la persona... Dona, dona, sí, dona, 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 mesa. A ver si se alcanza a mirar. ¿Se alcanza a mirar? Dona, mesa. ¿Ok? Esta está afuera. Vamos por otra. Vamos con otras. Esta se llama... Diego González. Este está afuera también. ¿Ok? Vamos con otra. Acuérdense. Puede salir otra vez Diego o puede salir otra vez esa persona. Y sí puede ser ganadora porque se metió varias veces. No nomás una. Según las veces que se registró, son las veces que se metió aquí. Así es de que si sale, esa persona es la ganadora. Esta es la ganadora. ¿Ok? Vamos a ver. Si sale igual que la que está allí, el mismo nombre de todos modos es la ganadora. ¿Ok? Esmeralda. Álvarez. Silva. Esta es la persona ganadora. ¿Ok? Así es de que... Mírenla bien. Fíjense bien. Así es de que felicidades para ella. Ella se ganó una pulsera. Se ganó la playera. Se ganó dos CDs. Tres CDs. Así es de que muchísimas felicidades. Un calendario autografiado de sus amigos los Tenampas del Norte. Y así como lo hicimos ahora, vamos a seguir haciéndolo. Siguiendo dando premios. Así es de que... Síganse registrando. Sigan dándole like a los temas de nosotros. El tema que estamos promocionando ahorita que se llama Vidas Alteradas. ¿Ok? Muchísima suerte. Y nos vemos enseguida. ¿Ok? Que no se les olvide. Aquí está el nombre de la persona. ¿Ok? Dale.